bienvenido una vez más a ti todo hoy y noticia si no te subo en el canal te invito a que te suscribas y active la campanita notificación para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo contenido para el canal bueno mi gente le vengo a hablar sobre este caso de farruco ya que le arrebataron la vida y hay varios detenidos ya que supuestamente hay varios implicados y mucho aún no lo han atrapado pero que tú crees que tú opinas de esto que sucedió con este joven que tenía todo el mundo por delante en la vida pero antes de este vídeo vamos a recordar este vídeo con gratitud emocionalmente porque este niño en pantalla dejó un tremendo legado en nuestros corazones así que si ustedes veremos cuál es la reacción así que acompáñanos pero yo no voy a hablar nada por diablo por diablo si soy un fraco mucho pero muy fuerte chica la mochila por diablo tarzan tarzan poco no un compañero grupo nos puede subir stabilized ahí teniendo trazo oá los lados no se como bastante ahí teniendo la rocucia ¿No? ¿Te voy a ir? ¿Te voy a ir? ¿Te voy a ir? ¿Te voy a ir?